Buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Antes de nada, daros las gracias por el apoyo y recibimiento del anterior episodio de A Way Out y deciros que si queréis que siga con la serie simplemente, ¿vale? Si os gusta, tenéis que darle un buen like y os traeré, si puedo todos los días, un nuevo episodio. Lo estoy jugando con Genu, si no lo conocéis, tenéis el enlace de su canal en la descripción y poco más que deciros, disfrutad el vídeo y recordad, si queréis episodio todos los días y queréis que siga con la serie, un like no cuesta nada. Vale, para intentar llegar a esa lima que conseguimos esconder por aquí por la azotea, ¿vale? Y conseguimos que, sobornando al guardia, nos metiesen aquí a dar con el alquitrán, ¿no? Por el suelo, ¿no? Básicamente. Así que bueno, vamos para allá, a ver qué tenemos que hacer por aquí. Aquí, ¿no? Tenemos que coger los cubos estos. Hasta que se vaya al guardia, supongo. Si me ponía ahí, romper. Consigue el cincel. Ah, pues no tengo que hacer aquí nada. Creo que no tengo que hacer nada aquí. Ah, ahora sí. Creo que encontrarás una manera de conseguir esa sensación de alguna vez. Vale, embadurnar. Voy a hablar con este, a ver si me dicen algo interesante. Sí, yo mientras le voy dando aquí, a ver. Esto de romper. Vale, no. Aaaaa. Uy, uy, creo que no se han pillado. Ah, no. Es una distracción aquí. Ahora que voy a por otra, igual tengo que pillar eso, ¿no? ¿Dónde está el cincel exactamente? El cincel... Está... Que no me acuerdo Vale, este se pira ahora Ah, ya le tengo que subir por aquí, vale ¿Subes tú? Sí, creo que se puede subir por aquí, ¿no? Sí, míralo, hay que subir por aquí Ah, no, 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 tienes que venir, tienes que venir Y te ayuda a subir ¿Pasa que no se van a rayar aquí estos o qué? No, porque tú, el otro va a volver Ah, vale, yo me quedo aquí Vale, vale, sí, cierto Mira, lo está aquí, de hecho ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿qué es el problema? Tengo tu nueva cincel, ven aquí Ven aquí Ahora vuelve a la trabajo Sí, sí Ahora toca volver, ¿eh? Sí, ahora está ahí el guardia Por encima de él, voy a pasar por encima de él Tengo aquí para pasar A ver si puedo Ah, mierda Los guardias están mirando por encima de él Vale, y ahora tengo que hacer yo algo, ¿no? Tienes que destraer a ese guardia Ese que viene hacia aquí Vale A ver Y cómo, loco Voy a hablar con él, a ver Debería traernos cerveza Ahora tengo una clara boya aquí Y me meto para dentro, ¿sabes? Me estoy pidiendo unas birras aquí al guardia Ayuda a Vincent Ah, mira, sí La puerta Ya ¿Y ahora la puerta? Sí, me dijeron esa puerta ¿Cuál? Ah, esta Me está en la puerta ¿Qué? ¿Qué? Joder, la... ¿Eh? ¿No es como vale para tú? Sí Vale, ya está Voy a ponerme aquí a fregar Y yo no sé nada, ¿eh? Si te pillan, yo no sé nada Afre... Afrecese el negrito, ¿no? Mm-hm Bien, bien Voy a un trabajo en equipo Ahora a ver que hacemos con eso Porque los barrotes no creo, ¿no? Que lo veamos a limar con eso No, supongo que será para conseguir algo más ¿Sabes? O sea, modo de intercambio Vaya chancellos O nos traerá aquí mediante un pago Como nos registraba Algo ahí dentro, ya verás Será la lima directamente, sí Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Míralo en el váter, ¿no? Ah, vigila, tengo que vigilar yo, eh Vale, otra vez Va a hacer esto un ruido Eh, viene uno Desde mi celda Ya, ya, para, para, para Para, para, loco Lo distraigo ¿Y no lo vas a escuchar o qué? No sé Solo es más rápido que puedes Sí, va a dormir Tírculo de movimiento Sí, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve ¡Ay, Dios mío! Me ha pillado, eh ¡Estoy despejando mis bolsas! No hago nada Voy desaflojando los niños porque creo que hay un punto de control Tengo que... Voy a gastar todo el tiempo que tenga Antes de preguntar Oh, no No, 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 no Cancela, cancela O sea, no Tiene dos círculos Pero cuando termine el primero Pensé que también podía terminar el segundo Y no, cuando termine el primero Se cancela Esto igualmente me da tiempo a hacerlo ahora En lo que llega y tú le distraes Pero está bien ver las mecánicas estas Ahora, al principio Porque luego esto será facilito Luego imagino que habrá Se va a mover Ya, 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 ya Cancela Uff Espera, te acuerdas Va a venir el otro, eh Viene otro ya andando por aquí No hagas nada Tengo que hablar con él o algo, ¿no? Seguro Mirar Ah, no Puedo vigilar yo también Este va a ser el pesado El bigote es este, yo creo Dale Dale rápido Viene el otro ya, pero dale rápido Que no sé si ahora lo podré Distraer a este otra vez o no Solo quedan dos tornillos Está llegando a mi celda, eh Dios, este está duro, loco A ver Sí, lo puedo distraer otra vez, me parece Vale, ya la cancelo Cancelo o no me la juego Ahora ya hay unos barrotes tú que tengo que limar, creo Vale Vale Ahora Volverá el otro Te vuelve el otro Nos echará la reprimenda que no vamos a dormir Pero claro Si nos alumbra con esa puta linterna ¿Cómo vas a dormir? Pesadito el bigote ese Venga, venga, tira a casa No sé por qué me da que ahora va a hacer instantáneo un giro hacia acá otra vez, ¿no? Sí Y claro, este es el problema que Que lo que está el pesado aquí mirando Ya, ponte, ponte, ponte ya El otro sigue viniendo Vale, voy, ¿eh? Uuuh Te da tiempo, te da tiempo Por lo menos uno, o sea, no sé si es Ah, tienes que... Hostia, ¿y pesa una lima? Uff Estoy como quitando el yeso del borde, ¿no? Sí, 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 sí El de mi lado no vuelve Ah, vuelvo ahora Vale Vigila el bigote, tú El bigote está... El bigote está allí quieto Viene... Viene este para mí Lo... Me va a quedar en el límite No, 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 da tiempo Lo... 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 Vamos, loco Ahí está Vale, la arregla ¿Puedo preguntarle una pregunta? Hacelo rápido Vale, le tengo que dar a ti el pincel Sí, sí Y tengo que hacer lo mismo Vale Ponte ahí en la... Espera, espera, espera Es que va a venir el otro Viene el otro ahí, ¿lo ves? Si me lo quieres pasar, me lo puedes pasar Ya Espera, espera Porque está el bigote Cancelar Estaba como... Pidiendo nismosna, ¿sabes? Que te calles Que no voy a dormir Que choca esos cinco, ¿sabes? Vale, voy Vale, no es así Me acerco Y botón izquierdo Ahí te va Vale Vale, ahora te tengo que fichar yo, ¿no? Sí Primer viene del otro lado El del otro Vale Vale, cuida Ahora el que te tienes que preocupar tú No es por el bigote Es por el otro, ¿eh? Porque te pilla a ti más cerca Vale, se viene el de tu lado, ¿eh? Cierra, cierra ya, cierra ya Al intentar distraerle yo, a ver Que yo creo que voy a poder distraer al otro Pero a este no, ¿eh? Ya no habla, ¿eh? Vale, a ver ¿Puedo hablar? No puedo hablar con él, loco Vale El bigote sigue quieto En cuanto se pire Vale, dale ya O sea, tienes que hacer círculos con las teclas de... Vale, el otro no se mueve Vale, se viene el de tu lado, ¿eh? Yo termino... ¿Pred? Sí Me da tiempo Cierra, yo creo Cierra, cierra, cierra Ahora cuando se pire le haces lo de limar Brutal Brutal El otro ni se mueve, ¿eh? Vale, ya Dale, caña Me dará tiempo Terminarlo Yo creo que... Bueno, no sé yo, ¿eh? Es que este viene muy rápido Según llega Vuelve Todavía no viene Vale, viene el bigote ese ¿Me dará tiempo o no? No creo que te escuche Eh... Para Espera, que va a parar contigo un momento ¿Vas a hablar? No se puede hablar con él, ¿eh? No, no puedo hablar Sí, 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 sí Vale, vale, ya está Ya está Se viene la fuga, loco Saldremos por la tubería Del cagadero Como en la peli Vale, pues luego Empieza lo bueno Imagínate que eres el guardia Llegas a la habitación Y no hay nadie, ¿sabes? ¡Gracias! Este olor, hombre Espero que no tire ningún tipo de flatulencia Voy detrás tuya Vale, por aquí Mira, se ven todas las salidas de todas las celdas Aquí va a haber que hacer algún chanchullo para abrir esto Yo creo O subir por algún lado O algo Eh, a ver Ahí salía O eres tú Ah, eres tú Aquí fue donde salimos, ¿no? No, no, esto es por encima de donde Sí Y algo hay que hacer ahí, eh O impulsarte yo a algún sitio Para que subas o algo No, mire Mire, mire, mire Aquí Leo, necesito ayuda aquí Bueno, eso vamos a reventar la puerta, ¿en serio? Ah, no El ventilador de aquí El ventilador de aquí, tú Dale caña Muy como eso Pasa, 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 pasa Rápido, pasa Me corta por la mitad, eh Vale Vale, esto no es del ventilador Vale, voy, espera Espera, espera Algo tiene que haber por aquí Ya la corriente Listo Ahora hay que darle aquí caña Voy a mirar si puedo llevar esto Pero eso no hace falta, espera No, bueno, no tiro el suelo No tiro el suelo, sí ¿Qué? ¿Puedes ayudarme con esta puerta? Ah, eso es para pedir ayuda Eso ha sonado alto, eh M-hm 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 Es una larga camino M-hm 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 No hay subtítulos aquí Yo tengo subtítulos activados, eh ¿Y te salen aquí? A mí no me están saliendo aquí A mí no me están saliendo aquí los subtítulos Yo también, pero no me salen ¿Y eso qué es? Tengo que encontrar una forma Ahora ya me salen La lavandería M-hm 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 Es la primera vez que he visto a alguien ríe aquí. Sí, es porque seré un hombre libre esta semana. Es genial. ¡Es! ¿Tienes alguna familia en el exterior? No, solo voy a dormir y ir a los clubes de Strip. Pero supongo que no podemos hacer eso. No es mi vida. ¿Qué pasa? ¿Tienes familia afuera? Nada. Voy a estar todo el rato emborrachándome en Club de Strip. Ah, mira. ¿Y si llevo...? Hay una máquina ahí que me ha dejado abrirla. Mira a ver si hay algo que puedas meter para bloquearla o algo. En esta de aquí. Porque a mí no me da la opción de nada. Aquí en esta. Aquí estoy a tu derecha. Aquí. Esta de aquí. De derecha tuya. Más derecha. Aquí. Esta de aquí deja abrirla esta máquina. Y no sé qué se podrá hacer ahí. Igual se puede meter algo para que pete eso o algo. No lo has convencido más de él. Sí, sí. Arreglado. Vale, ya tengo el carro. Vale, pero hacen falta sábanas para... Ahora hay que llenarlo de las sábanas. Y para llenarlo de sábanas imagino que habrá que distraer a los guardias. Aquí hay sábanas. Mira aquí. ¿Dónde estás? A ver... a ver... A ver... a ver... Te voy, te voy, te voy. Lo has convencido a base de B. Sí, sí, joder. Una oferta que no podrás rechazar. Ponía a convencer. Vale, ya está esto. Ya está, eh. Ahora acceder al cuarto trasero. Y para eso es cuando hay que... Ahí es cuando hay que distraer a esta gente, tú. O espérate, a ver, ¿qué pone aquí? No puedo meterme en un salto. Sí, vente atrás, trae el carro aquí atrás otra vez. Ya se me puedo meter, o tú o yo, ¿sabes? Vale, sí, sí, sí. Prueba a meterme en un salto. Vale, vale, vale. No salgas ahora. No lo planeo. Recuerda, quedes escondido, por supuesto. Y no se mueve. ¿Te pones una sábana encima o qué? Vale, ahí vamos. Creo que nos pillen, ¿eh? El cuarto trasero, ¿es aquí a la derecha? A la derecha, sí. Tú si ves que se arrima, eso, eso, tápate. Va a abrirlo, ¿eh? Ok, veamos lo que tenemos aquí. Ok, parece bien. Imagínate que levantas una sábana y te metas a salvar más. Ah, que lo lleva a él. Ok, es hora de salir a ese guardia ahora. Te está llevando el poli, ¿eh? Tengo miedo de destaparme. ¿Qué estás haciendo? ¡Vale a la mierda de trabajo! ¿Qué estás haciendo? ¡Vale a la mierda de trabajo! Sí, pero creo que esos dos chicos están sobre la lucha. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? No están luchando. ¡Vale a la mierda y vuelve a la lucha! Vale, espérate, creo que ya sé lo que voy a tener que hacer tú. Míralo. ¿Qué? ¿Quién es él? No he hecho nada. ¿Qué estás haciendo aquí para ayudarme? ¡Ey! ¡Jackass! ¿Quién me hubieras en el caballo? ¿Quién me crees que eres? ¡No me ha arreglado! ¿Quién me ha arreglado? ¡¿Pero me puedes poner en el caballo! ¿Quién me ha arreglado? ¡No me ha arreglado! ¿Quién me ha arreglado? Ahora, ¿qué tienes que hacer con las sábanas? ¡Vale a la mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Con esas sábanas! ¡Me da a saber marrón! ¿Qué hay que hacer con esto? Venga aquí. Que hay algo que me pedía tu ayuda. No sé que es. ¡Tire eso por ahí! ¡Aaah! Y ahora estamos al otro lado de la rendija que hemos visto. Y ahora me pasas las sábanas y las tiro. ¿Quieres pasarme sábanas? ¿Dónde están el resto de sábanas? ¿Aquí en la mesa o no? Ahí hay Messi, o en el carrito que trajimos ¡Madre mía! ¿Pero me vas a volver? No lo quitan, el marrón de volver ¿Confías en mis nudos? No sé yo, ¿eh? Vale, supongo que lo harás Sí, esperamos que lo ¿No es un fan de las alturas? No, realmente Esperamos que me maten ya Sin pensarlo, ¿eh? Es que yo confío en mis nudos, ¿sabes? Joder Bueno, tampoco era tan alto, pensaba que iba a ser más alto esto ¿Y esto? Eso es para ver a... Este hay un guardia a la izquierda ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un guardia pasando por delante! No me ha visto, menos mal Vale, y aquí hay que levantarlo entre los dos, yo creo, ¿no? No hay nada por aquí delante Una linterna, pero no deja cogerla Por mí, ¿no eres? Hay que abrirlo sin más Pasa que lo mismo se ve en el guardia justo, ¿eh? Vale, voy a ir por allá ¿Oh, eso tiene que pesarlo, tú? Vale, ya he visto... Ah, ¿no? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! Vale, la linterna está en el armario del final, que le he visto yo. Vale, va a venir por allá. Sí que está jurillo, sí. No veo mierda aquí. ¡Vamos aquí! ¿Cómo se acabaste ahí? Solo me caí un poco a la izquierda. ¿Qué? ¡Era todo oscuro! Por eso necesitamos de la luz, Leo. ¡Eso malo, eh! ¿Eh? Estoy preocupado. ¿Crees que la luz de una zona oscura es inteligente? Vale, pues hay que... Tienes que avanzar tú por ahí, yo creo, ¿no? Y yo por... ah, no, mira. Aquí hay una puerta cerrada. ¿Qué es? Yo te alumbro. Creo que es lo que tengo que hacer. Y tengo que esperar a que vengan, me parece. ¡Oh, Dios mío! ¡Esta agua huele como mierda! ¡Ah! Bueno, es que es mierda. ¿Estás esperando? No, estoy simplemente. Estás esperando en la actual mierda. ¡F*** a ti, hombre! Sí, sí, tiene un colorcillo así color café. ¡Hey, Vincent! Necesito una luz aquí también. ¡Esta agua huele! ¡Esta agua huele aquí, Leo! Parece que ese ha parado el flujo de agua. Hemos cortado el río de mierda. Vale, ahora hay que subir por aquí, ¿no? Míralo. Y ahora vendrás a abrirme la puerta esta donde estoy yo. Vale, ahora me tienes que pasar por aquí en la interna, tú. Ah, vale. Imagino que te tendré que abrir algo por ahí. ¿No hay ninguna puerta por ahí? Sí, una puerta. Una puerta aquí, justo a la derecha. No sé si la ves. Vale. Vale. Tengo que ir andando, si no, no veo. ¡Hostia! A la izquierda, ahí a la izquierda. Tendré que buscar algo para abrirlo, seguro. Uy, a lo mejor tengo que buscarlo, ¿eh? Ah, bueno. Ah, mira. Pedrousco. Y aquí rompen candados con cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que la he roto antes con la mano. Y luego rompo un candado. Está cerrado. Vincent, me ayuda. Vale, vale. Haz cuenta atrás. Una, dos, tres. Ahí está. Vamos a esperar que no haya ratos aquí. Probablemente es. Sí, como dije. Vamos a esperar. No te preocupes de ratos, ¿no? ¿Yo? No estoy preocupado. Es solo que... Ya sabes, lo que sea. Están desgraciados. Exacto. Pues es por aquel lado, ¿no? Sí, tiene que ser por allí. Por aquí está también. Esto se puede abrir. No, aquí, aquí, aquí. Izquierda, izquierda, atrás. Derecho, o sea. Ahí, aquí. No venimos de aquí, ¿eh? No. Ah, no. Hostia. Guardia. Ahí. Por ahí. De esta manera. Es demasiado alto, hombre. Hostia, espalda contra espalda Uff What the fuck Se viene el ostión aquí Cojones Hostia Hay que hacerlo a la vez Cuando avises Ya No, yo te doy un paso y tu otro Vale, dale tu un paso ahora Ah, mira Mierda la lia Ahí va Uy, 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 uy Me has resbalado ahí el pie Podemos ir dando a la vez ¿Eh? Podemos ir dando a la vez Estás tú más alto que yo Mierda, 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 mierda Pasa un guardia por ahí Si nos vengo a hacer esto ¿Qué cojones? Uff Lo estoy pasando hasta mal tú Porque es que veo que me resbala la bota En algunas Míralo, míralo Espere, espere, déjame dar un par de pasitos a mi Uff Ahora dale Espere, ahí Dale ahí Ahí va Cuidado Me estoy cansando solo de verlo Me estoy cansando solo de verlo, eh Vale, dale Mierda, mierda, mierda Uy, 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 uy Dale, dale, dale Dale tú Dale otra Ahí ha sido porque ha subido mucho, ¿no? Si Vale, estamos ya, eh Uff ¿Qué tenemos que hacer esto cada día que vengamos por aquí? Jajaja Eso tiene que ser la peor parte Cuando llegas al riba del todo el soltarse ¿Sabes? Y su luis Mira como bajamos Igual que hemos subido, ¿no? Jajaja Me quedé muy bajado, ¿no? Sí ¿Tienes truques más o menos en tu espada? No, no Jajaja No me jodas No me jodas Jajaja Volver a colocar esa espalda con otra espalda Jajaja Y encima desde arriba, tú Yo creo que jode más bajar que subir, eh Si, si Brutal Está guay, está guay eso de que haya que ir viendo diferentes zonas de la cárcel, ¿sabes? Jajaja Para conseguir diferentes objetos Aquí va a haber que prepararla otra vez para pillar la llave Vale Vale, vamos a ir dejando este segundo capítulo por aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien Vale Buen sitio